A mí me diagnosticaron la endometriosis cuando con mi pareja fuimos a una clínica de reproducción asistida porque queríamos ser madres y entonces pues ahí fue donde me informaron que tenía esto. Al final después de tres inseminaciones en una clínica privada como no conseguimos el positivo pues yo quería saber, bueno esto de la endometriosis, qué era y por qué no me quedaba embarazada y mi cuñada había estado en The Shoes, también se operó por un pólipo que tenía y demás y me recomendó la clínica, yo aparte sabía el renome que tenía dentro del área de la mujer y bueno pues entonces llamé para tener una visita y ahí fue donde ya me lo diagnosticaron todo bien y todo. La primera visita la tuve en noviembre y la verdad que fue todo muy rápido porque el 28 de diciembre yo ya tenía el diagnóstico, todas las pruebas, tuve la visita con el doctor Barry donde él me informó de que la endometriosis en realidad estaba afectando a mi fertilidad y que por eso no había podido conseguir un positivo con inseminaciones artificiales y bueno se preocupó bastante en qué era lo que yo quería seguir haciendo si quería hacer una congelación de óvulos y tuvo bastante en cuenta mi decisión también el que quisiera ser madre en un intervalo de tiempo corto y bueno pues al final la solución que él me dio, la propuesta que él me hizo que fue de poder operarme antes para solucionar todo el tema de la endometriosis aprovechando que yo tenía una reserva bórica bastante buena pues después poder hacer una in vitro o en este caso pues el ropa que es lo que queremos hacer con mi pareja Pues después de la operación la verdad que la recuperación ha sido bastante buena he estado dos semanas así con un poco más de dolor pero después genial estoy con el tema bastante sensibilizada pues lo que recomendaría a todas las chicas que tienen que hacerse, que tienen que mirarse, que tienen que ir a una clínica donde les puedan informarnos pues si tienen algún tipo de síntoma que le puedan hacer un diagnóstico de cara también al futuro porque a lo mejor tú con 20 años no quieres ser madre pero con 30 sí es más complicado si tienes endometriosis entonces creo que el diagnóstico y que te sepan escuchar es bastante importante en este tema